Hace siete años empezamos a hacer una cosa que se llama Visto lo Visto y a pesar de que era gratis y a pesar de que lo hacíamos en redes sociales teníamos un suscriptor en YouTube, un seguidor en Twitter, un seguidor en Facebook y de público ya no os cuento, era entrada gratuita y teníamos que regalar cervezas para conseguir que 3, 5, 10, 15, 20 personas vinieran de público. Luego es verdad, al final hubieron 2 millones de personas que veían el programa en directo y 700 personas que venían al teatro. Hace tres años empezamos a hacer las giras con El Camino y venían 20, 30, 50 personas. Y hostia, han pasado tres años y estamos en medio de una gira donde nos vienen 500 personas y se nos queda gente fuera. Sabéis que los sábados hacemos estos vídeos un poco más profesionales de qué hacemos en la agencia, de marketing, de YouTube, de contenidos, de redes sociales. Algo un poco más profesional para ayudaros si os dedicáis a esto para explicaros cómo lo hemos hecho nosotros y cómo en el día a día le vamos dando cerita. La pregunta de hoy es, ¿cómo lo habéis petao? No lo sabemos muy bien, pero tenemos algunas respuestas. Lo primero de todo es... Horatius, tío, pon un poco la almendra, es que la tiene muy... Venga, ven pa' aquí. Miguelón. Pues lo primero es con un equipo de puta madre. Y lo segundo os lo explicamos en la charlita que dimos ayer. ¿Dónde era? Valencia. En Valencia. Madre mía, Valencia, qué grandes sois, que lo reventamos. He venido a una cosa de un tío que hace vídeos y lo hace... Hace vídeos que pongan ropa. ¡Ciero de Geta! The Technician. Siempre hay uno que empieza, otra, otra, otra. Esto es una... Perdón la expresión, esto es una puta locura. Hoy mismo estamos desbordados, absolutamente. 500 personas, 50 que se han quedado fuera, gente que viene aquí a contarte 50.000 historias y estamos, eso, desbordados por algo que creemos que primero es no esperado y segundo es inmerecido y tercero es un regalazo de vida. Estos últimos días, hoy mismo nos preguntan oye, ¿cuál es la clave de que, yo que sé, que hace tres años pues viniéramos a ver el camino y fuéramos 50 o 60 o 100 personas y que de repente hoy aquí hayan venido 500? ¿Cuál es la clave para que en el canal de YouTube lo siga mucha gente o los vídeos los vean? Pues no tenemos ningún talento especial, no somos grandes deportistas, no somos más inteligentes que ninguno de mucha otra gente que está haciendo cosas de estas. La única clave que hay en eso, creo que tanto para conseguir la Madrid-Lisboa, tres años después, pero para conseguirla, o para que oye, seis, 500 tíos aquí viendo esto, o para, en fin, poder tener un canal de YouTube que tres años después y cuando la gente nos decía que éramos unos majaras y que esto no nos llevaría a ningún sitio y que por qué invertíamos horas y micro robados y todo para conseguir tirar para adelante ese canal, pues es la constancia y es cada día darle, 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 darle. Yo tenía un amigo con el que había trabajado que el tío me decía, mira, yo no soy el director, él era director, yo no soy el director más listo, ni el que tiene más talento, ni el que tiene más visión. Lo que pasa es que no descanso y que mientras los otros, que seguro que tienen mucho más talento que yo, pues están ahí relajados, pues yo voy ahí y esto lo añado yo con el machete en la boca y dándole, 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 porque te lo crees. Para hacer algo así y ser tan constante, hostia, tienes que hacer algo, como os decía antes, que te ponga los pezones de punta. Si estás haciendo algo que te amarga, que no te gusta, que te hace infeliz, que como más lo haces, menos te gusta, pues es que se va a quedar por ahí. Luego tiene que ser algo también genuino y tienes que hacerlo de una manera distinta. Pero es que a nosotros nos han dicho chalados muchas veces. A Horatius, a mi hermana, a Miguel, a Pelayo, a mí nos han llamado chalaos por las cosas que hacíamos. Pero ahí teníamos la necesidad de hacerlo. Es decir, no solo era la voluntad de hacerlo, no solo eran las ganas de hacerlo, no solo era la tienda de campaña, sino era, es que realmente creemos que nos arde por dentro y creemos que tenemos que hacerlo. Y hasta que no lo consigamos, o el canal de YouTube, o poder viajar por el mundo y hacer estas carreras, o acabar la Madrid-Lisboa, es que no vamos a parar. Y entonces, este punto, que a veces tiene un punto de obsesión y un punto de enfermizo y un punto de que te digan por la calle este chaval está loco y se la va a pegar, cuando tienes la necesidad de seguirlo haciendo, pues vas y le das, y le das, y le das, y le das, y tardarás más o menos. Tardarás tres años como podríamos haber tardado diez. Pero, hostia, hoy estamos aquí y lo estamos compartiendo con todos vosotros y nos habéis contado historias y nos habéis explicado que habéis pasado por un cáncer o que habéis fallado en unas oposiciones o que os ha dejado la novia o que no os habéis atrevido a contar el trabajo, pero que de repente, otra vez os habéis puesto el machete entre los dientes y habéis apretado y apretado y apretado y llegáis aquí y decís estoy a punto, o lo he conseguido, o el año que viene lo consigo. Y creo que es la única manera. Horacio ha sido pobre, yo he sido pobre, mi hermana ha sido pobre, Miguel ha sido pobre. Y la verdad es que ha habido momentos en esta vida donde lo hemos pasado muy mal. Miguel me cuenta muchas veces, me dice, hostia, a mí me ven y me dicen, mira, el tío moreno, feliz, que debe salir de hacer el uva y que todo el día anda en bici. Y luego, los problemas que tiene cada uno, los marrones que tiene cada uno, las dificultades para salir adelante, las sabe cada uno, ¿no? Como seguro que todos los que estáis aquí tenéis cosas muy bonitas, pero luego tenéis otras que os castigan, que son difíciles, que tenéis que trabajarlas, ¿no? Entonces, la única base que creo que hace que hoy nosotros estemos aquí y cualquiera de vosotros mañana pueda estar aquí o trabajando de lo que le gusta o disfrutando de lo que le gusta, haciendo sus sueños realidad, es constancia, constancia, constancia. Creo que es una de las cosas que aprendí de mi padre, que es el mejor mecánico del mundo y que tardó como 40 o 50 años en tener su propio taller, pero me dejó un legado de puta madre. Y yo pensaba, el tío este que llegamos del cole y se sienta en la mesa y cuando acabamos de cenar coge una libretilla y apunta cosas y intenta hacer números y pedirle una hipoteca al banco para con 60 años convencerles de que le dieran un crédito para conseguir comprarse su taller, que era la ilusión desde que tenía 15 o 16 años, pues creo que es lo que hemos aprendido, tanto mi hermana como yo en todo esto. Entonces, si hoy estamos aquí, es gracias a Valentí San Juan, pero no yo, sino el viejo, mi padre, que me enseñó muchas cosas y que creo que ahí dejó un legado de puta madre. Así que me gustaría que este aplauso se lo dieramos todos a mi padre. San Juan, espérate. ¿Pero qué es una guitarra? Esto, sí. ¿De tenis? Esto es un... ¿Cómo se llama? ¿Una guitarra de tenis? No, los pequeñitos. Un ukelele. Un ukelele. Es el ukelele de Carlos Sartnes. Qué cabrón, se lo ha robado. Hay que pedir disculpas. Señores, se nos está agotando un poco el material, pero es que venís muy a lo loco a la gira. Es que, joder, en Valencia ayer a los haste. Y hoy en Alicante también. Y ahora nos vamos para Murcia. Por cierto, mañana en Málaga hay cambio de sala. Aquí abajo dejamos el link de la sala de mañana en Málaga. Señores, toma, mira, toma, mira. Sí, chaval. Mira cómo queda. Mira, mira. Y señores de Sixto, muchas gracias que nos habéis cuidado bien. Gracias que la furgo era muy grande. Luego, ahora ya en más pequeña nos sobra, porque vamos vaciando material. Pero bueno, para Madrid y para Barcelona nos llegan más cosillas. Por cierto, falta más jamón, ¿eh, señores? Lo que falta es un cuchillo para cortarlo bien. Oye, dúrmete, que se acaba el vídeo. Que tenemos que ir para Murcia, que si no, no llegamos.